Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerodos Y hoy estamos en un nuevo video con el que nos encontramos aquí en Hype Este servidor que ha añadido Build Battle, así que lo vamos a Probar, bueno ahora estamos en la lista de espera Así que, ahora nos vemos Venga, ahora ya sí que sí, ya estamos Preparados, y sale BBQ, eh, Barbecue Supongo que es, pues No sé qué hacer, voy a hacer una paella con Pff, ni idea Una paella con Bueno, paella no, perdón, no sé cómo se No sé cómo se, esto para cocinar Los huevos tío, pero con bacon Sí, soy gilipollas No me sale el nombre, no sé si se llama Paella, buah, de verdad te lo juro Que parezco tonto a veces tío En fin, vamos a construir eso Entonces, bueno, he decidido jugar esto porque Ha salido recientemente, bueno esto, el Build Battle porque ha salido muy Recientemente y pues quería probarlo A ver si, a ver si os gusta Si encaja en el canal, a mí me gusta bastante Jugarlo, pero pues entiendo que no os guste Cómo construya o algo así No os gusta O algo así, así que Totalmente respetable Por supuesto Vamos a colocar por aquí Vale, perfecto Vamos a poner el mango por aquí Y vamos a ir con cuidado De, bueno Con cuidado entre comillas Porque tengo cierto tiempo Tengo solo 4 minutos Y ha jugado unas cuantas partidas Que no las habéis visto Y 4 minutos Parece mucho Pero se hacen cortos Vale, yo os lo digo Sobre todo yo que me flipo Que empiezo a hacer construcciones grandes Y no tengo ni idea de construir Y al final pues termina Sabiendo una chusta Pero bueno, yo ya os digo Yo construyendo Necesito mucho tiempo Para construir algo bonito Vale Por ejemplo Lo de FallenTex que construyo Podría ser mucho mejor Vale Yo lo de FallenTex lo construyo En una hora o dos Si me das más tiempo Te lo puedo mejorar Por supuesto que sí Vale Así que Simplemente para que veáis Un poco Una comparación aquí rápida Esto lo podría mejorar Por supuesto que sí Vamos a hacer esto por aquí Ahí estamos Ahora estaríamos poniendo Un poco la base Donde se cocina Lo que vendría a ser El cerdito Vale El bacon Que vamos a poner por aquí Me gustaría hacerlo simétrico A ver que Si lo conseguimos Quedan ya 3 minutos Madre mía Quedan 4 minutos Y ya casi Ya quedan 2.55 Es que nos estamos quedando sin tiempo Madre mía Vamos a poner por aquí Perfecto Tenemos esto simétrico Vamos a construir esto por aquí Pues eso Yo creo que puede ser algo entretenido Verme construir ¿No? Al fin y al cabo Pues un buen battle de toda la vida Sobre todo Verme votar ¿No? Como un desgraciado Votando todo el rato rojo No, es broma Es broma Vamos a votar justos Si todo es una mierda Pues votaré todo mierda Y ya está Hay 3 tipos de votaciones En este servidor La roja La amarilla Y la verde Lo digo porque en otros Hay 6 votaciones 6 tipos de votaciones O algo así Lo digo para que lo sepáis Vale Modificamos esto por aquí Para que no quede tan Como tan raspado Bueno Bueno Tiene más o menos Más o menos Se podría hacer mejor La circunferencia Por así decirlo Porque la circunferencia No tiene nada Pero la forma Se podría hacer bastante mejor Y Bueno Me compro O sea Te compro esto Vamos a hacer esto por aquí Estoy rellenando esto Para que parezca que es la paella La verdad es que no sé si Lo he hecho bastante mal En hacerlo así Cada vez debería haber hecho El borde de un color Y el suelo de otro Pero bueno Es que ya no me da tiempo De verdad gente Vamos a rellenar esto por aquí Tenemos tan solo 1 y medio 1 minuto y medio Y aún tengo que hacer el bacon O sea Imaginaros No sé cómo hacerlo Vamos a rellenar esto por aquí Perfecto A ver Cuidado Perfecto Pues tenemos 1 y medio Vale Esto El mango Hay que mejorarlo Que eso es lo que estaba pensando Esto es lo que nos va a llevar tiempo Vale A ver Perfecto Movemos Joder Cómo hacemos el mango Así No me convence No me convence Parece un camión A ver Bueno Quitamos un poco por aquí Me Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale Un minuto nos queda Joder Por suerte que nos ha destruido Vamos a hacer el bacon Bacon Pues ya sabéis 100% ecológico Por supuesto Como estáis viendo aquí Ahí estamos Pedazo de bacon Chaval Me lo he currado Lo sé Un buen like por esto Vamos a seguir construyendo Vamos a seguir construyendo por aquí Venga Tenemos ahí un trozo de bacon Y vamos a hacer aquí el último trozo Y en teoría ya estaríamos A ver Si lo miro desde arriba Uy ese trozo ha quedado como muy lejos Como muy asimétrico Desimétrico por la cara Muy asimétrico Quedan 30 segundos A ver si lo puedo terminar Y si no No pasa nada Vamos a Ahí estamos Uy Esto Ahí estamos Vale Si construyo bien Mejor Vamos a rellenar por aquí Perfecto Perfecto Venga Venga Ya estaríamos ¿No? Pues ya estaría Ya estaría Ahí va Ahí va mi bacon Esta es mi obra Maestra Madre mía Que venoso Vamos a abrir por aquí Venga Para mí esto que Es un rojo Pero en toda regla Yo creo que esto es un rojo En toda regla O sea aquí no veo nada Tío O sea no he hecho nada Literalmente A ver si pasan ya al siguiente A ver Esto que es Hombre No es tan mal Pero Uff Esto en 5 minutos No sé Le doy un good Pero Un poco Un poco más De detalle Y se hubiera llevado El El Increíble Vamos a bajar los chunks Que no sirve de nada Perfecto Esto que es A ver Vale Unas patatejas Y bueno Esta mesa Bueno De barbecu no tiene nada La verdad O sea yo entiendo Por barbecu Barbecu Pues eso Barbacoa ¿No? Esto para mí Bueno una mesa Supongo que es lo de para cocinar Y ya está O sea no sé Un poco desorbitado Estaba ahí Esto Vota Amarillo O verde Vale ¿Y qué has hecho? Una mierda O sea Ha hecho una obera Muy bien Pues nada Tranquilo Yo te voto Amarillo Venga Siguiente A ver Jolín de momento No está saliendo una Bueno Está bien O sea le voy a votar Rojo Pero no está mal O sea Si lo hubiera hecho más grande Hubiera estado muy guay La idea era Estaba bien O sea no veo muy bien lo que es Pero no es para hacer la barbacoa Cada uno que lo interprete como quiera Pero bueno Esto a ver Bueno 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 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vamos a votar un good Y estoy entre votar el excelente No sé si hacerlo Ah Vaya ya no puedo Bueno Siguiente Uf Madre mía ¿Quién ha hecho esto? Tío Madre mía Que bien construido Vamos a ver A ver Voy a sacarle foto Voy a sacarle foto Uf Brutal ¿Cómo? Buah ¿Cómo construyes así tío? Si solo tenía 5 minutos Madre mía Que bestia Que bestia Que jefe que lo ha hecho O sea de verdad Es buenísimo de minecraft Vale Siguiente No sé si subimos el fob Porque si yo no veo una mierda Vale Eh Esto Bueno Es que Joder gente No me convence en ti O sea El mío tampoco me convencía La verdad No hubiera puesto un good Al mío y ya está Hemos quedado Segundo Bueno el primero ha quedado Con 15 puntos Y yo también con 15 puntos Así que hemos quedado como Eh Entre primeros y segundos Así que Nada Ni tan mal Por ser la primera partida ¿No? Vale Pues ahora tenemos que construir Algo relacionado Con el océano ¿Vale? Así que a ver que tal Que tal se nos da Vamos a Ordenar esto por aquí Perfecto Pues voy a hacer un poco El terreno y ya está Porque no me va a dar tiempo De más La verdad Voy a estar haciendo el terreno Y a ver que tan bien queda ¿No? Voy a estar colocando bloques Por aquí arena Y por la derecha pues Agua Eh Pocos he hablado que el agua Es estática tío O sea no se expande Supongo que esto lo habrán hecho Para el lag Pero O sea Supongo no seguro Pero madre mía Madre mía Que gente tío Agua estática Esto sí que no me lo esperaba Vale Vamos a ordenar esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto El agua por aquí Perfecto Ahí estamos Ojo Que nos quedan cuatro segundos ¿Eh? Tres Dos Pues eso Literalmente He estado todo el rato Para hacer esto Ah sí Y la arena Tampoco es que caiga ¿Vale? Lo digo para el que se lo pregunte Bueno empezamos votando el mío Somos como cinco personas votando ¿No? O sea somos poquitos Vaya Vale Vale pues nada Estamos aquí votando el mío Yo le votaría Pues tampoco está mal Porque es océano ¿No? Y al fin y al cabo he hecho un océano Teniendo en cuenta lo que cuesta Poner agua ¿Sabes? Entonces Bueno esto es un poco Desordenado ¿No? O sea Eso no sé qué coño es En plan Si es un barco No sé qué es De verdad Y eso en plan Te lo hago yo Mientras saltas Digo del PvP Que vas saltando Y poniendo bloques Debajo tuyo Pues eso ha sido Vaya Un pixel art Un pixel art Pues vaya O sea tienes Cinco minutos Y me haces esto tío O sea No digo que te haya costado Pero La basura tío O sea Con todo el respeto Pero Jolín tío Te doy cinco minutos Y me haces un pixel art O sea si Lo llega a hacer 3D Y gana la partida Te lo digo así ¿Esto qué es? Esto no está nada mal A mí me gusta Podría haber cambiado El suelo Podría haber cambiado El suelo Pero No está nada Pero que nada mal La idea El concepto es muy muy bueno Me gusta Sinceramente Está muy chulo Para mí el mejor Y Ha ganado Uff Hemos quedado Segundo puesto Por un punto Pues ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal En fin Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado ¿Vale? Si lo apoyáis Voy a subir más episodios Si no Pues Este va a ser el último Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Bueno Estoy grabando ahora Porque me gustaría deciros Que Me gustaría pues eso Que apoyarais un poco más El canal Porque ahora está un poco Decaída A pesar de que Esté subiendo tantos vídeos Al día Y pues que compartierais Un poco más Los vídeos Sobre todo Los que me llevan Curros Tipo Fallentech Y tal Que estaría guay Que los apoyarais Y porque si no Voy a dejar de hacerlos Evidentemente Así que Nada Muchas gracias Por todo el apoyo Que habéis hecho Aquellos que habéis dado apoyo Por supuesto Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!